Buenas noches, bienvenidos a esta emisión que viene a ser el video número 005 del ciclo Adobe Dreamweaver CS4. Estará asistiendoles en este rato la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches. Quiero darle una bienvenida muy especial y muy cordial a todas las personas que siguen mi canal. Muchas gracias a aquellas personas en cualquier parte del mundo que están oyéndome, en especial a los hispanohablantes, las personas que saben español. Muchas gracias por prestar atención a todos estos recursos que yo les estoy ofreciendo en línea y esperando adicionalmente también que todo esto que yo les pueda a ustedes enseñar de verdad les sea benéfico para sus vidas, creciente para el desarrollo humano, para el desarrollo del trabajo y el desarrollo humano que cada uno de ustedes pues está en busca de tener, de aprender, de manejar, de contar con, aumentar día a día la habilidad, la destreza y la competencia en cada uno de estos haceres, manejar muy bien estos saberes para beneficio de sus propias vidas y para obviamente obtener mucho dinero porque así es como se espera que cada uno de ustedes crezca así como yo estoy creciendo así también quiero que ustedes crezcan y que sean de verdad lo mejor en sus vidas, en sus mundos. Bueno, el objetivo para la emisión de este video es tratar sobre la inclusión de las imágenes y trabajar algo que se llama la imagen sustituida. Para ello vamos a realizar las páginas misión, visión y objetivos que van a ser parte del sitio web que estamos tratando con un nombre específico llamado Papelería América. Vamos a continuar usando los recursos que ya ustedes previamente conocieron en la emisión del video número 004 donde se trató el tema de la inclusión de las tablas. Como ustedes ya saben las tablas se trabajan precisamente para mejorar la calidad del espacio, maquetar perfectamente cada rincón que existe en la página para que todo espacio que allí existe se aproveche al máximo. Bien, entonces, demos lugar y empecemos con nuestra tarea. Vamos a empezar por abrir Adobe Dreamweaver CS4. Esperamos a que la aplicación cargue. Inmediatamente va a aparecer en la pantalla, la pantalla menú inicial. Vamos rápidamente a cargar nuestro sitio web. Ya sabemos, debemos activar acá en la parte de la derecha el elemento archivos. Y a partir de ahí vamos a activar desde aquí desde el D, yo voy a activar acá desde el D, la carpeta que incluye toda la información. Aquí la podemos apreciar. Aquí está Papelería América. Ahí Papelería América por ahora tiene presentes sus carpetas que se llaman animaciones, documentos, imágenes, los scripts, los videos, si ahorita más adelante los vamos a trabajar, la botonera, el inicio y el marco superior. Nosotros ya habíamos trabajado la botonera, habíamos hecho ya una maqueta de la página de inicio y montamos lo que se llama la cabecera con un nombre que es marco superior. Entonces vamos aquí a darle lugar a la creación de un nuevo documento HTML en el cual vamos a montar las imágenes que corresponden a la misión, la visión y los objetivos. Vamos a trabajar tres páginas para este sitio web denominado Papelería América. Bien, entonces encontramos aquí en primer lugar la ficha, la pestaña, no posee nombre alguno, vamos a hacer un clic derecho y vamos de una vez a darle un nombre a ello. Guardar. Entonces acá tenemos Papelería América activa. Vamos a tomar acá y vamos a ponerle un nombre a esto, le vamos a llamarla página-misión.html. Vamos a decir guardar, entonces ahí tenemos nuestra página-misión. Seguidamente vamos a tomar las propiedades de la página y por medio del botón propiedades de la página vamos a llamar nuestra imagen característica de este sitio web. Entonces para eso vamos a tomar imagen de fondo, examinar, vamos a entrar en la carpeta imágenes, vamos a tomar de allá nuestro wallpaper o fondo que habíamos construido en un sitio que yo a ustedes les mostré previamente. Entonces aquí lo tomamos y vamos a aceptar. Recordemos que este wallpaper o fondo para nuestro web tiene una dimensión de 1600 x 1200 píxeles. Es extensión JPG. Bueno, démosle aceptar y luego démosle aplicar. Si nosotros tenemos que adicionalmente agregar texto, este texto que vamos a incluir es un texto de color blanco. Entonces el color del texto acá está en gris, entonces vamos a abrirlo y vamos a poner el color blanco. Vamos a decirle aplicar y luego aceptar. Seguidamente vamos a contraer esta pieza, este inspector de propiedades para que nuevamente regrese a su origen que es la parte anclada de la derecha donde se visualizan todos los paneles que son parte de los paneles que son parte de las herramientas de Adobe Trimweaver 6.4. A continuación vamos a construir rápidamente una tabla y en esa tabla vamos a situar los elementos. Entonces, primeramente vamos a construir rápidamente un botón muy sencillo, muy pequeño. Ese botón vamos a hacerlo en Photoshop. Entonces aquí vamos a minimizar un momento la pantalla. Vamos a cargar allá Photoshop. Y ese botón que nosotros vamos a trabajar es un titular. Es el titular de la misión. No lo tenemos construido, pero vamos a realizarlo aquí rápidamente. Ahí está ya cargando la aplicación Adobe Photoshop. Yo tengo aquí la Swift CS4. Estoy trabajando con esta. Ok. Ya existe la Swift CS6. La manejo algo, pero les dejo la promesa de que cuando yo termine todo este trabajo empezaré a tomar camino para poder hacer videos un poco más especializados y mostrarles más facetas de mi trabajo. Bueno, entonces estamos acá. Vamos a construir un archivo nuevo, o sea, es un lienzo. Este lienzo vamos a hacerlo en manejo de píxeles. Entonces vamos a trabajar los píxeles exactamente un largo de 200 de ancho por una altura de 90. Y con una resolución de 72. Vamos a darle clic en OK. Ahí tenemos nuestro dibujito en blanco. Está ahí visible. Ese va a ser nuestro botón. Entonces este botón, así como está, voy a quitar acá el candado para poderlo trabajar. Entonces voy a montarle aquí a este botón un texto acá. Primero que todo, en el color frontal voy a abrir y voy a elegir un color característico. Un azul. Un azul como por ejemplo el que estoy trabajando ahí. Ahora podríamos trabajar la gama de estos azules. Puede ser este. Ahí está. Este color azul. Entonces voy a ir aquí al cubo de pintura y voy a aplicar rápidamente. Este botón, así como está, voy a trabajar los efectos. Voy a manejar un bisel y relieve. Voy a biselarlo buscando que el botón que tengo acá quede un poquito más resaltado. De tal manera que se vea mejor. Vamos a ponerle aquí 6 en tamaño y listo nomás. Ahí está el botón. Entonces ahora lo que voy a hacer seguidamente es meter un texto. Entonces en el texto, aquí espero, el texto está con un tamaño de 24, pero un 24 es mucho. Entonces vamos a dejarlo con 18 puntos. El color está en azul. Voy a trabajarlo con el color, este azul, así como está. Aunque también podríamos trabajar este otro color. Mejor este otro color. Y acá voy a plasmar la palabra misión. Misión. Entonces ahí está la palabra. Bueno, esta palabra, aquí como está, voy aquí a darle clic en el elemento acá. Y quedó misión. Ah, espero que por qué me quedó. Bien. Entonces ahí tengo la palabra misión. Misión. Bueno, misión. Entonces ahora misión, esta palabrita misión, yo la voy aquí a rasterizar, rasterizar el texto. ¿Para qué se rasteriza el texto? Es para poderlo aumentar de tamaño. Acá voy a seleccionar el objeto. Entonces lo voy a incrementar un poquito más. Lo voy a encanchar. Un poco más. Ahí está. Ahí. Listo. Y voy a darle ahora un acabado especial a esta palabra. Entonces, ahí como está, lo cierro. Y seguidamente voy a trabajar acá los efectos. Y entonces ahí voy a poner misión. Ahí está. Contorno. ¿Sí? Si yo le pongo un trazo, ya me queda muy... No me queda como bien. Resplandor. Ahí puede quedar mejor así. Listo. Entonces el resplandor ahí está. El resplandor. Ahí. Ponemos ahí. Misión. Está bastante... Ahí. Ahí está mejor así. Listo. Ok. Ahí tenemos ya. Entonces el texto. Misión. Entonces este botón así como está, yo lo voy a grabar. Le voy a decir aquí archivo. Le voy a decir aquí guardar como. Voy a llamarlo... Voy a llamarlo aquí. JPG. Primero... Bueno, primeramente voy a guardarlo aquí como un PSD. Pero entonces lo voy a utilizar. Voy a grabarlo en la carpeta personal dentro de Greenweaver, dentro de Papelería América y dentro de Imágenes. Ahí voy a guardarlo. Voy a llamarlo misión. Va a quedar como misión PSD. Aquí, archivo, guardar como. Misión. Y ahí. Ahí está. Misión PSD. Entonces una vez que ya lo tengo guardado como PSD, bueno, lo hago porque desde esto lo voy a editar para meter otra palabra diferente. Entonces quiero tener el mismo color. Entonces acá lo voy a guardar ahora como un JPG. Acá abro y lo voy a guardar como un JPG. Y lo voy a llamar misión JPG. Ahí está. Creo que misión JPG ya existe. Ya guarda. Ah, bueno. Entonces acá este lo voy a poner así. Título. Misión. Título. Misión. Bueno. Y ahí ya lo tengo. Listo. Entonces ahí lo tenemos ya. Voy aquí a minimizar. Regreso aquí a Adobe Dreamweaver. Entonces acá en este espacio voy a construir una tabla. Entonces para eso me voy a insertar. Me voy exactamente aquí a tabla. Y en tabla voy a construir exactamente una fila por cinco columnas. Cinco columnas. Listo. Ahí está. Entonces cierro acá un momento. Y esto lo voy a extender. Ahí. Y exactamente este espacio que tengo acá lo voy a seleccionar. Hago clic derecho. Hago clic derecho. Tabla. Y combino las celdas. Ahí está. Entonces en este espacio ahí voy a montar el botón. Entonces para montar un botón. Una simple imagen sencilla. Entonces le decimos insertar. Imagen. Y acá entonces voy a utilizar título misión. Le digo aceptar. Otra vez aceptar. Y ahí está. Este botón así como está lo voy a alinear. Clic derecho. Alinear en el centro. Ahí está. Y listo. Entonces ahora solamente me paro aquí delante de la tablita. Y delante de la tabla voy a darle un enter. Acá esto me quedó como abierto. Entonces acá lo voy a centrar un poco mejor. Ahí. Listo. Ahí está. Misión. Bueno. Entonces a partir de acá voy a construir otra tabla. Acá la misión. Entonces voy a construir otra tabla. Insertar. Tabla. Y esta tabla va a ser de una pila por ¿cuántas columnas? Por cinco. Ahí está. Entonces contraigo acá el menú y esto acá lo voy a jalar un poquito. Aquí. Ahí. Y esto aquí. Este espacio que tengo acá. Este lo voy a utilizar. Entonces coloco el puntero dentro de la celda de esta tabla. Presiono el botón izquierdo y lo lanzo hacia la derecha hasta cubrir dos cuadros. Hago clic derecho. Le digo tabla y le digo combinar celdas. Entonces en este espacio que tengo acá. Yo lo voy a alargar un poco acá. Voy a tomarlo hasta acá. Y este otro espacio que tengo acá lo voy a seleccionar y hago lo mismo. Clic derecho. Tabla. Y combinar celdas. Entonces ya me quedó una sola. La idea es que en este espacio que tengo acá voy a montar unas imágenes. Entonces estas imágenes que yo voy a montar se llaman imágenes sustituidas. Vamos a mirar cómo funciona la imagen sustituida. Para eso le damos clic en insertar. Le decimos acá imagen. Y acá dice imagen de sustitución. Entonces al darle clic en imagen de sustitución entonces se abre este espacio. Y dice ¿cuál es la imagen original? Entonces aquí examinar. La imagen original para trabajar en este caso la misión sería esta. Y la de sustitución examinar va a ser otra imagen de misión que sería en este caso esta. Y le damos aceptar. Luego le decimos aquí aceptar y ya ahí tenemos nuestra imagen. Entonces esta imagen acá vamos a incrementarla un poquito de tamaño. Ahí, como está. Y listo. Acá vamos a dejar un espacio para tener presente esto. Entonces la misión queda así. Ahí. Acá en este espacio que tenemos nosotros acá. Vamos a situar el texto. Entonces el texto que vamos a anotar acá. Este texto lo vamos a dejar centrado. Alinear en el centro. Y a partir de ahí vamos a empezar a escribir. Entonces lo que vamos a escribir aquí sería lo siguiente. Entonces la misión de esta empresa es seguir un proceso de calidad en la... proporción, en la proporción, o en el suministro, digámoslo así. En el... En suministrar productos de excelente calidad y dar una total satisfacción de servicio al cliente preocupándonos, preocupándonos, preocupándonos por tener unos precios competitivos. en el mercado comercial, por atender todas las sugerencias que nuestros clientes nos hagan llegar para siempre tener un excelente servicio y proporcionar al cliente productos de alta calidad y novedosos. Punto. Bueno. Entonces esa sería la misión. Bien, entonces hasta ahí, esa sería la forma como vendría esa página. Bien, entonces ahora hay una cosa muy importante. Como esta página que nosotros tenemos acá llamada misión va a quedar incluida en el conjunto de los marcos, entonces vamos a trabajar la reducción de esta tabla un poquito, está exactamente en 1228, la vamos a dejar exactamente en 978, 950 puede ser. A ver, 950, aquí esta, aquí esta partecita de acá, entonces vamos a combinarla y listo. Y esta tabla también vamos a dejarla a ese tamaño, exactamente a 950. Entonces ahí, cuando ustedes están manejándola, ahí ustedes se dan cuenta, 537, 957. Entonces el valor siempre está sucediendo acá, y ahí ustedes se dan cuenta, el valor está ahí sucediendo. Ahí está, igualar todos los anchos, ocultar, borrar, seleccionar tabla. Bueno, y ahí. Entonces 950. Ahí quedó, 950. Entonces la dejamos aquí de esta manera. De esta forma, de esta forma, queda prácticamente definido los espacios. Ok. Entonces acá, bueno, la misión acá, por ejemplo, nos quedó de pronto un poquito torcida, entonces vamos acá a seleccionar, clic derecho, tabla, y vamos a combinarse, para que nos quede todo esto centrado. Bueno. O sea, así va a ser el tamaño de esta página. Vamos a darle clic derecho acá, y vamos a guardar. Entonces ya tenemos esta página ya montada. Una vez que ya tenemos esta página montada, valdría la pena aquí poner un texto, que diga, regresar, regresar al inicio, regresar al inicio, regresar al inicio. Y lo vamos a centrar. Pero entonces, para que nos quede todo correcto, entonces esta palabra, vamos aquí a seleccionarla, seleccionarla, control, control, X, vamos a seleccionarla de acá, y entre esta tabla, vamos a agregar una nueva tabla, una nueva fila, perdón, una nueva fila, y esta nueva fila acá, lo que vamos a hacer aquí, es bajarla un poquito ahí, y acá en este espacio, vamos a pegar, esta imagen acá, para que no nos quede así como quedó ahí, entonces simplemente, vamos a seleccionar estas dos celdas, y vamos a combinarlas. Esto lo vamos a centrar, alinear en el centro, listo, y esta palabrita así como está, vamos a resaltarla, con un, con una negrilla, listo, ahí está, entonces esta palabrita así como está, tendrá después más adelante, los cinco, regresar al inicio, entonces ahora sí, vamos a guardar acá, vamos aquí a grabar, guardar, y esta misma página así, como quedó, prácticamente, ya, es así, la misión como quedó esta, entonces vamos ahora a elaborar, otra que se llamará la visión, bien, entonces una vez que ya tenemos, nuestra página de emisión, vamos ahora a proceder, a crear la de, la visión, y la de los objetivos, entonces vamos nuevamente, para archivo, vamos para nuevo, vamos para html, y vamos a crear, entonces ahí al crear, ya tenemos, una nueva página, volvemos y repetimos todos, los mismos pasos que hemos hecho, como en la anterior, propiedades, propiedades de la página, imagen de fondo, examinar, vamos a buscar aquí nuestro, wallpaper, aceptar, aplicar, el color del texto, va a ser blanco, aplicar, y aceptar, va, y ya, está, vamos a hacer, la tablita, entonces insertar, vamos a construir una tabla, entonces esta va a ser una tabla de uno por, va a ser de uno por uno, y, vamos a decirle acá, que en pixeles, sea exactamente de una vez, de 950, de 950 pixeles, listo, ahí está, y aquí, en este espacio, vamos a insertar, la imagen, que corresponde, imagen acá, insertar imagen, entonces aquí está, en este momento, vamos aquí, a imagen, y vamos a buscar, la vela, visión, aquí dice título, visión, ahí vamos a tenerlo, aceptar, aceptar, ahí está, ahora aquí, derecho acá, alinear, centro, ahí la tenemos, sacamos acá, oprimos enter, dos veces, y insertamos nuevamente, otra tabla, y esta tablita, va a ser, de cuántas filas, va a ser de una, de una por una, ancho de la tabla, bueno, ahí dice dos, entonces vamos a cargarle acá, dos, y vamos a decirle aquí, aceptar, va también, va a quedar del mismo tamaño, en este espacio, que tenemos acá, vamos a reducirlo, un poquito ahí, y acá, en este espacio, vamos a meter la visión, en esta celda, que es la celda, número uno, de esta pila, uno de esta segunda tabla, entonces vamos a insertar, la imagen, entonces acá, imagen, de sustitución, entonces, ahí en la imagen, de sustitución, entonces vamos a, a tomar, de imágenes, de la visión, entonces acá está, la visión, esta sería la primera, y otra, sería en este caso, la segunda, estaríamos tomando, puede ser esta, aceptar, y después le decimos aquí, aceptar, ok, ahí está, entonces, esta, la vamos a sacar, un poquito más así, para que nos quede ahí, listo, ok, y a partir de aquí, de este espacio, vamos a anotar, un texto, vamos a centrarlo, vamos a centrarlo acá, y en este texto, vamos a escribir, entonces, nuestra empresa, en el término, de cinco años, estará, eh, sostenible, con la prestación, de, sus servicios, y la venta, de, y la venta, de sus productos, coma, líder, en el mercado, comercial, con actividad, económica, relacionada, con, todo, el suministro, de, artículos, para, papelería, coma, suministro de artículos, de papelería, de papelería, para líneas, oficina, y hogar, coma, con un, una, una acreditación, acreditación, notable, en el mercado, en el mercado, y, eh, con un sistema, de calidad, eficiente, eficiente, de tipo, CMR, CMR, con, una, excelente, cadena, de, abastecimiento, y, suministro, a, nuestros, a nuestros, clientes, en, la zona, de, suba, de, Bogotá, coma, extendiendo, también, ello, a nivel, nacional, e, internacional, con, la, ayuda, de, nuestro, sitio, web, web, ese, sería, como, la, visión, ¿no? Listo, entonces, ahora, acá, hacemos, un, tabulador, en, este, espacio, que, está acá, entonces, aquí, le vamos a poner, eh, regresar, al, inicio, vamos a centrarlo, clic derecho, alinear, en el centro, vamos a resaltar, esto, un poco más, ahí, propiedades, negrilla, listo, esto, que está acá, seleccionamos, esta celda, más esta de arriba, clic derecho, tabla, y combinar celdas, para que, nos quede así, de esta manera, y, esto, aquí, bajar un poquito más, ahí, perfecto, listo, entonces, esta sería la visión, entonces, acá, vamos, y le damos un clic derecho, vamos a guardar, esto como la, visión, visión, punto, html, listo, ahora, vamos a realizar, la de los objetivos, entonces, acá, le decimos, archivo, nuevo, html, crear, volvemos, y revisamos, todo lo mismo, o sea, hacemos todo lo mismo, que ya hemos hecho, con las anteriores, con la misión, y con la visión, entonces, aquí, propiedades, propiedades, de la página, imagen de fondo, examinar, cogemos la última, aceptar, acá, le damos a aplicar, vamos aquí al color, blanco, aceptar, y listo, y vemos, y creamos una tabla, que tiene, una extensión de 951, es de una sola fila, o una sola columna, le damos a aceptar, en ella, vamos a incorporar, la imagen, en este caso, la imagen que vamos a incorporar, es la de los objetivos, entonces, vamos a buscar aquí, botones de dios, como ustedes se darán cuenta, ya previamente, yo construí los, los botones, pero eso es un tema, que vamos a hablar, a nivel de, Photoshop, bueno, es aceptar, aceptar, ya lo tenemos ahí, pie derecho, alinear, centro, listo, y ahora, acá en este espacio, vamos a, montar otra tabla, entonces, acá en la tabla, donde dice tabla, vamos a construir una tabla, de dos columnas, por, una fila, con un tamaño, de anchura, en esta tabla, de 950 pixeles, aceptar, acá, en este espacio, vamos entonces, a montar, las imágenes, correspondientes, a lo que son los objetivos, entonces, acá, donde dice insertar, vamos a tomar imágenes, y vamos a tomar acá, imagen de sustitución, la primera imagen, entonces, de los objetivos, sería en este caso, esta primera, aceptar, aceptar, la segunda imagen, sería, en este caso, objetivos, aceptar, aceptar, y aceptar, listo, ok, entonces, esta imagen, acá la vamos a, trabajar así, para que nos quede ahí, entonces, a nivel de los objetivos, de los objetivos, nosotros tenemos, entonces, objetivo general, entonces, objetivos, entonces, entonces, difundir, los servicios, y dar a conocer, los productos, que ofrece, papelería, América, punto, el objetivo, específico, es, objetivos específicos, tendríamos los siguientes, entonces, establecer, un sistema, de calidad, para, para, promover, con eficiencia, los servicios, que presta, la entidad, punto, dar, a conocer, los productos, que ofrece, el establecimiento, vender, productos, novedosos, y de alta calidad, con precios, con precios, competitivos, cubrir, las necesidades, prioritarias, de, nuestros, clientes, en una, en una forma, inmediata, y eficaz, bueno, esos serían, los específicos, ahora, el estratégico, de lo estratégico, sería, promover, eh, promover, la investigación, la investigación, de nuevos, mercados, en relación, con productos, de papelería, que, sean, novedosos, y, poco, eh, notables, en el mercado, que, logren, tener, aceptación, eh, por parte, de nuestros, clientes, y, que, estén, siendo, siempre, eh, requeridos, para, cubrimiento, de sus, necesidades, clientes, ¿sí? La otra, sería, tener, un personal, eficiente, coma, humano, y, con, todos, los deseos, de prestar, un buen, servicio, a nuestro, cliente, bueno, estamos, ahora, hablando, de otro, que se llama, el, implementar, el, implementar, sería, autosostenimiento, autosostenimiento, del, establecimiento, con, con, la venta, y, suministro, con la venta, de productos, de alta calidad, novedosos, y, una, y, una, forma, eficiente, y, competitiva, de ofrecer, nuestros, servicios, a nuestro, cliente, para, ganar, de ellos, su voto, de confianza, y, satisfacción, en el servicio, ya saben, esos serían, los, los elementos, bueno, entonces, ahí ya tenemos, prácticamente todo, entonces, aquí, por ejemplo, en este espacio, que tenemos acá, la imagen, quedó, así, de esta manera, ahora, acá, en este espacio, le ponemos acá, regresar, regresar, al, inicio, regresar, al inicio, empieza acá, clic derecho, seleccionamos, acá, estas dos celditas, de esta tabla, combinar, las celdas, para que esto, nos quede una sola, regresar, al inicio, esto lo vamos a centrar, alinear, en el centro, y, este, texto, lo vamos a resaltar, por medio de propiedades, ahí, estamos eligiendo propiedades, vamos a darle aquí, en la grilla, y listo, es así, de esta manera, queda prácticamente presente, nuestra información, general, también se va, aquí, a poner en la grilla, específico, vamos a ponerlo, en la grilla, acá, en este espacio, en estratégico, vamos a ponerlo, también, en la grilla, y, acá, en implementar, también, vamos a ponerlo, en la grilla, y listo, ahora, en cuanto a los objetivos, en los objetivos específicos, entonces, vamos a seleccionar, todos estos elementos, que están acá, y vamos a crear algo, que se llama, las listas, en viñetas, entonces, acá, cuando le decimos, acá, formato, vamos aquí a la lista, tenemos una que se llama, lista sin ordenar, y lista ordenada, entonces, vamos a tomar, lista sin ordenar, y nos va a quedar así, de esta manera, nos crea, unas viñetas, y este que dice, aquí es estratégico, le hacemos la misma operación, seleccionamos, nos vamos a formato, le decimos lista, lista sin ordenar, y no más, eso es todo, entonces, el general, está ya especificado, el específico, el estratégico, el implementar, y no más, entonces, ahora, sí, vamos a guardar, esta página, aquí derecho, acá, en la pestaña, guardar, esta página, se va a llamar, objetivos, y vamos a decirle, allá, .html, listo, guardar, entonces, des de cuenta que todos los elementos, se están guardando, ahí está la botonera, el inicio, marco superior, misión, visión, y objetivos, bueno, entonces, nos queda presente, otras páginas, como, en este caso, sería la de los productos, estaría, la otra página, que sería, contacto, bueno, entonces, hasta acá, básicamente, con esto, lo que hemos querido mostrar, es cómo se trabaja, la imagen, la inserción de la imagen, cómo es la imagen, de sustitución, y, algunos datos, pertinentes a los botones, no más, entonces, hasta acá, damos, punto final, a la emisión, de este video, número, 005, del ciclo, Adobe, Tringweaver, CS4, agradeciéndoles, muchísimo, su noble atención, a todo este proceso, espero que esto, que ustedes acabaron de ver, hayan aprendido, con esto mucho, y de verdad, lo puedan aplicar, bastante, para la construcción, de no solamente, una web, o un sitio web, sino de muchas, y que esto, le representa a ustedes, dinero, ganancia, del dinero, pero lo más importante, es que todo lo que ustedes hagan, evoquen, de todo ello, el mejor deseo, y la mejor intención, y la máxima creatividad, en su trabajo, para que todo esto, tenga aceptación, en el mercado, porque pues, estamos en un mundo, donde hay mucha gente, exigente, que espera lo mejor, bien, no es más, les deseo, una feliz noche, muchas gracias, por su atención, y nos veremos, en el próximo video, gracias, y que tengan, un feliz tiempo, gracias, 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 Gracias.